¡Seguimos! 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 de nuevo ¡Oye, mira, eso! ¡Que no me pongo a ver dónde voy! ¡Que no me pongo a ver dónde voy! ¡Oye, cariño! ¡Y no se quito mi culpado! ¡Y no me pongo morado! ¡Oye, cariño! ¡De amor, eso es 12 y 8! ¡Conmigo fue un chereo! ¡Oye, voy a un paso y a buscarlo mi dedo! ¡Ya no la ves del perreo! ¡Ahora y la te caro! ¡Y otro posible reo! ¡Que me metieran preso y no dijeron para los huevos! ¡Yo me estreo a su sistema de reformación y grato! ¡Aquí cabrón tu mijo Bruno por pasar el rato! ¡Y yo aquí pichando, aguantando y callando! ¡Si la de perreo llevo y estaba juzgando! ¡Y así conmigo diga lo que cualquiera puede! ¡De vivir conmigo quiere! ¡De tener su pancena! ¡Yo, mil! ¡Yo no soy distinto de ustedes! ¡Yo ya sí loco más después que ustedes quieren! ¡Que quiero la primera plana! ¡Pueden alquera, los marihuana, las cuarenta! ¡Y full! ¡Como quedaré en su mente caja! ¡Cuando fresca, tonto y hombre! ¡Si se críen donde me criaba! ¡Yo no me duele tanta baja! ¡Me duele tanta baja! ¡Que no buscarme se les agradece! ¡Que el principio de la duda cualquiera merece! ¡Que no buscarme se les agradece! ¡Yo no soy el mundo juventud! ¡Te22 de la duda cualquiera me ajudó! ¡Viva sacerdotido! ¡No asistores de oferta que buscan! ¡Pueden! Aquí te encuentro, soy chiquillo ronero, te cantaste primero con el sufrimiento adentro. No tengo tanto, pero estoy en claro, que estoy pasando con mis pasades. Y sigo aquí, mirando para adelante, como quieras que lo ponga, hago menos más que antes. La tuya que te ojo, dejo de la tarde, la tarde, te lo esperaste, pero te olvidaste. Que papá, papá, estás mirando también arriba, el único que busca, el dicho que no discrimina. Yo no pito de albana ni de panoche, calle, calle, aunque el patino taseó. Que tu mujer no se le agradece, pero te fijas en la luna cualquier persona. Dime, conozco, que sube, ya está. Yo no pito de albana ni de panoche, calle, calle, aunque el patino taseó. ¿Eso qué? Yo no pito de albana ni de panoche, y yo no pito de albana ni de panoche. Gracias, puñata y gracias, me deseo, canterosa. Me estaba pensado, un mil policía, que yo del país para ti. Respeta, man, respeto a tu mujer, respeto a tu niño. Y para adelante siempre que los quiero, puñata y me quiera corto. Dejo, canterosa y el tramo, en Puerto Rico. Ya, ya, respeto, bonita, respeto, poño. Yeah, tú, ya. Yo no pito de albana ni de panoche.